Ya estoy de regreso en Mujeres y Yo a través de Radio LatinoIn.com, como ustedes ya pueden escuchar de fondo, música boricua, música caribeña, que tanto nos gusta, y es que estamos haciendo honor a nuestra invitada del día de hoy, Gloria Laino. ¿Cómo estás, Gloria? Bienvenida. Muy bien, gracias por invitarme. Un día lindo. Muy contentos de tener siempre la sangre caribeña aquí en cabina. La verdad que nos motiva siempre tener a gente que trae esa sangre dominicana, puertorriqueña, porque bueno, precisamente traes esa sangre, ¿verdad? Sí, seguro que sí. Mitad dominicana y mitad puertorriqueña. Wow, sensacional. Siempre me gusta preguntarles a todas esas personas que traen esos genes del ritmo, del sabor, del merengue, de la salsa. Me imagino que te gusta y te encanta toda esa música, ¿no? Me encanta. Yo creo que yo empecé a bailar cuando estaba, bueno, tenía como nueve meses y me paraba en la cuna. Wow. Sí, sí, sí. Ya prácticamente yo creo que desde el vientre, ¿no? Venías bailando. Yo creo que sí. Todos, todos ustedes, los boricuas y dominicanos, siempre traen ese ritmo y ese sabor. Pero bueno, vamos a hablar también de tu carrera, vamos a hablar de series, vamos a hablar de qué piensas del cine, para todas esas personas que nos están viendo a través de Radio Latino Inc. punto com. Gloria, platícanos cuándo empieza tu carrera, cuántos años ya dentro de este mundo, de esta industria del cine y la televisión. Sí, bueno, puedo decir que como diría que veinticinco, veintiocho años. Ok. Empecé en Miami haciendo teatro, haciendo televisión y de allí me vine acá a Los Ángeles y por suerte pues me ha ido muy bien. He logrado participar en varias series muy reconocidas en el mundo entero. Y Gloria, me gustaría saber, dices, veintisiete años en el negocio, en la industria, ¿cómo ha sido para ti, por ejemplo, toda esta transición? Sobre todo porque ha cambiado de manera enorme, ¿no? Toda la industria. ¿Cómo has vivido todo este cambio? Pues no ha sido fácil, vamos a decirlo, pero tampoco ha sido imposible, obviamente. Empezábamos, yo recuerdo que cuando, siempre cuento cómo fue que empecé en la televisión, porque estaba en una obra de teatro, la cual no quería hacer, porque era una sola línea, yo estaba empezando y ay, ¿cómo es posible? No me van a ver, no me van a ver. Bueno, todas esas boberías, ¿verdad? Sí. De joven, ¿no? De joven, ¿no? Y en el público había un director de casting. Ok. Me vio y le fascinó lo que hice. Wow. Y de allí, la siguiente semana, ya yo estaba haciendo mi primera serie de televisión. Te imaginas que por ese capricho no hubiera, no te hubiera visto ese director de casting. Exactamente. Te has puesto a pensar en eso, me imagino, ¿no? O siempre, y lo comento y se lo digo a los chicos jóvenes. Ok, como ejemplo. Y los que están empezando, porque no hay papeles pequeños. Claro. Seguro que no, y eso fue una lección muy grande para mí. Además que es una oportunidad también, ¿no? Muchas veces pensamos que papeles cortos, una línea, o incluso hasta un cameo solamente, ay, eso no nos va a traer ningún beneficio, pero mira dónde estás ahora, ¿no? Sí, gracias a Dios. Que precisamente vamos a hablar, hablando de cameos por ahí, porque es lo que nos trae a toda esta plática y también a esta introducción de tu carrera, por supuesto. Más o menos, ¿en qué año fue tu primer trabajo? Yo diría que en el 1990, primer trabajo en televisión, algo así. Después ya de ese destino que tenías pactado esa noche. Cierto. En los noventas comenzaste tu carrera, ya actuando en televisión, ¿en qué serie nos puedes compartir? Bueno, empecé en novelas. Ok. Hice una que se llamaba La Mujer de mi Vida. Wow. Y en ella, pues, yo hice el papel de una villana que estaba en la cárcel. Ok. Y que por culpa de ella, la protagonista paró en la cárcel y ya sabes cómo son estas novelas. Un drama, ¿no? Sí, claro. Que son muy dramáticas. Y entonces de allí, pues, por suerte, empecé a hacer comerciales. Ok. Luego de eso hice más novelas. Hice una novela en inglés y tuve la suerte de poder trabajar en las varias películas que se firmaron en Miami. Ok. Una de ellas se llamaba Holy Man con Eddie Murphy. Wow. Exacto. Y entonces también trabajé en una que se llamaba Big Trouble. Ok. Con Sofía Vergara. Wow. Sí. Genial. O sea, ya tienes bastante participación entonces en la televisión y también en tanto novelas como en series, ¿verdad? Sí. ¿Has trabajado en cine también? Sí. Sí, he trabajado en cine. Ok. He trabajado con Nicole Kidman. Wow. Y con Robert Duvall. Wow. En una película que se llama Hemingway and Gellhorn. Ok. Y he hecho varias películas, sí. ¿Y qué te ha gustado más de todo esto que has hecho? Porque muchas veces cuando vas empezando tu carrera dices, ay, voy a ser yo, me voy a dedicar solamente al cine. Pero nada, terminas haciendo hasta novelas, ¿no? Fíjate que el trabajo artístico puede ser en cualquier medio. Ok. Yo, por ejemplo, participo a, a veces me llaman a hacer este cortos, un cortometraje de personas que están empezando en la industria o que alguien que quiera hacer un cortometraje para darse a conocer como director y entonces me gusta participar porque es la manera de yo pues dar de mí y dar las gracias. Claro. Seguro. Compartir. Y es algo que muchos debemos de aprender, ¿no? Este ejemplo que nos compartes porque no está de más de repente darle la mano a alguien que va iniciando. Pues seguro que sí. Y que, y que si te pide una colaboración y a lo mejor el presupuesto no es muy alto. Sí. Pensar en tus inicios porque muchas veces a ti también te dieron la mano, ¿no? Seguro. No fue como que yo, bueno, yo siento eso. Muchas veces los artistas como de repente pierden el piso porque piensan que, que lo que tienen, o sea, obviamente bien merecido por lo que han trabajado, pero de la noche a la mañana no lo consigues, ¿no? Como para olvidarte de tus raíces. Muy cierto. Y nos dejas ahí sí que un legado en, en este, en este, en esta entrevista porque yo siento que es un buen consejo. Siempre darle la mano a los que vienen iniciando. Sí, sí, sí. Ahora, platícanos de tu participación en esta serie que, mira, yo no he tenido oportunidad de verla, pero he escuchado muy buenos comentarios de ella, sé que está en todas partes, a mucha gente le gusta, de hecho muchos de mis amigos también la ven, pero yo no he tenido oportunidad de verla. De American Horror Story. Sí. Platícanos tu participación como la mexicana, de mexican ahí. A ver. Sí. Cuéntanos, ¿de qué trata tu papel? American Horror Story es una de las series más conocidas en el mundo. Claro. Y entonces, por suerte, en el, en el season número dos, que se llama Asylum, que es una casa de Lunáticos, eh, me llamaron para que audicionara, entonces, ah, bueno, pues yo, imagínate, American Horror Story, y yo dije, pues, vamos, vamos, y. Totalmente opuesto a lo que habías hecho, me imagino, ¿no? Sí, porque estas series son de horror. Sí, claro. Y se tratan de, tú sabes, de cosas así más oscuras, ¿verdad? A normales. Sí, sí. Y entonces, yo me preparé. Ok. Que es algo que le digo a las personas que están empezando en este negocio. Me preparé, eh, por suerte me dieron como una semana, usualmente te dan tres horas, a veces, bueno, no usualmente, te dan como un día para que te prepares, pero con esta me dieron, eh, casi una semana, me preparé, y fui a la audición, y, pues, me dieron la, la parte, que es de una mexicana, el nombre del personaje es de mexican. Y, bueno, pues, eh. ¿Actúas como una mexicana? Actúo como una, eh, latina. Ok. Pero, lo que pasa es que Jessica Lange le llamaba a este personaje de mexican, porque para aquel tiempo, pues, no era como estamos ahora, que tenemos que tener un poquito más de cuidado y ser un poquito más correctos en la forma, ¿verdad? Sí, claro. Se llevaba a cabo en los sesentas. Ok. Y entonces, Jessica Lange le decía, porque yo era latina y hablaba español, me decía de mexican. Ok. Y entonces, eh, bueno, soy una loca, una, eh, que en mi estado mental, yo pienso que soy una bailarina, pero que no era bailarina, eso es lo que yo me imagino. Ok. Pero reconozco que una de las monjas está poseída por Satanás, yo soy la única de todas esas personas que me doy cuenta que ella está, eh, poseída. Mira, entonces, eh, viene a mi cuarto, mientras yo estoy restando el rosario y el Padre Nuestro, viene la monja y me elimina, me mata. Porque tiene que salir de mí, si no le voy a decir a los demás. Claro. Sí, es un papel muy fuerte. Sí, muy fuerte. ¿Cómo fue tu preparación para ese papel? Bueno, primero que querían una persona bien delgada y para aquel tiempo yo estaba bien, bien, bien delgadita. Aún te conservas delgadas, típico de las mujeres. Están delgadas y quieran verse más delgadas todavía, ¿no? Trato. Entonces, eh, es una, está basado en una, una, un personaje, una mujer que existía, porque pienso que ya murió. Ok. Que caminaba por la Brea Tarpitz y se llamaba la Lava Lady. Wow. Que es una mujer delgada y se ponía aquí unas chapas rojas de... De rubor. De rubor. Ajá. Y entonces, y su pelo aquí todo así atado hacia arriba, que yo no sabía eso, pero más o menos pedían que me pusiera las chapas aquí. Y yo me vestí toda de negro. Ok. Y entre, eh, eh, como tenía que bailar, aprendí a hacer unos bailes de Martha Graham, una bailarina muy famosa. Ok. Y entonces, eh, ensayé los bailes, ensayé cómo usar un rosario exactamente, porque eso no se debe fingir. Ajá. Y entonces, eh, fui a la audición vestida así y, pues, bailé. Y dije mis líneas y los casting directors se quedaron con la boca abierta, porque yo como que me fui de este mundo. Ajá, claro. Exacto. Guau, eso es lo importante, ¿no? De conectar muchas veces cuando te estás preparando con el personaje. Exacto. Por ejemplo, en tu carrera, a lo largo de tu carrera, me imagino que has interpretado bastantes personajes. No de repente, y siempre le he querido preguntar esto a actores, y voy a tener la oportunidad de hacerlo contigo. De repente no, no sé, en tus momentos así como de soledad. Tú sabes que nosotros los humanos somos muy de emociones, de para arriba y para abajo. Sobre todo en esa carrera, me imagino que de repente no sentías como que no podías despegarte de un personaje. Eso me pasa especialmente, ya no hago mucho teatro porque toma mucho tiempo y, pues, estoy haciendo televisión y cine, entonces no puedo hacer las dos a la vez, ¿verdad? Pero especialmente cuando se hacen obras de teatro y estás haciendo un personaje, vamos a decir, por tres meses, y entonces como que terminas, es el último show, te vas a la casa y sientes que tienes ese personaje todavía integrado en ti. Sí, es parte de ti, cuesta mucho, me tomó mucho tiempo sacarme el personaje de Angustias, que es en la casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, ese personaje para mí me costó sacármelo del cuerpo. Además de que pienso yo que también cuando llegan personajes en una etapa de tu vida que de repente hasta te sientes identificado con lo que estás atravesando, siento que ahí puede ser incluso hasta un conflicto contigo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque de una u otra manera es como una dualidad en tu personalidad, ¿no? O sea, es tener el yo, el Gloria, y también el de mi personaje conmigo, ¿no? Y cómo lidias con dos personas, wow. Eso es de admirarse, te felicito por eso. Gracias. Gloria, platícanos de los proyectos que vienen, por ahí me enteré que vienes con una serie para FX que se llama What We Do in the Shadows. ¿Qué hacemos en las sombras? A ver, platícanos. Fíjate que fue una película que se hizo en el 2014 de unos productores, directores, actores de New Zealand y la película pegó, les fascinó porque es de vampiros, pero es una comedia. Oh, wow. Entonces, pues tiene seguidores por todo el mundo. Ajá. El año pasado en abril hicieron el piloto que he auspiciado por FX. Ok. Entonces yo tuve la oportunidad de audicionar para una de los asistentes, yo era la asistente de un vampiro. El vampiro, no sé si, está en Shape of Water, esa película, había el pescado. Sí, la forma de agua, el actor. Él, pues ese fue mi vampiro, yo fui el asistente de Doug Jones. Ok. Entonces, bueno, hicimos el piloto y como siempre uno pues se queda con los dedos cruzados a esperar a ver si lo venden. Lo pueden vender y FX le fascinó, lo compró y este año pasado, entre noviembre y diciembre, fui tres veces a Toronto a grabar la serie que sale ahora en marzo 27. Marzo 27 y que la podremos ver en FX. Sí, sí. Perfecto, entonces ahí vamos a estar viendo a Gloria, ¿con qué personaje? El de la asistente del vampiro. La asistente del vampiro, bueno, pues entonces va a estar muy interesante. ¿Crees que, por ejemplo, de aquí en adelante vengan para Gloria papeles relacionados con esto de lo oscuro, vampiros, monstruos, zombies? A ver, ¿tú qué piensas? Pues fíjate, hice la Season 2 de American Horror Story y entonces me llamaron para hacer el 8, la Season 2. Y entonces... ¿Como de Mexigan también? Como no, como otro personaje totalmente distinto. Ok. Entonces hay mucha especulación, los fans están preguntando por qué me volvieron a traer y se dieron cuenta porque fue un cambio, hablando de cambios, fue un cambio. Y entonces yo estoy dándole de comer a Satanás. Y entonces le están especulando mucho que si van a... Así es que vamos a ver, esperamos, porque sería un trabajo muy lindo. Excelente, pero por lo pronto, el 27 de marzo, What We Do In The Shadows. Ah, sí, en FX. Ahí estaremos muy al pendiente de FX. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría que compartieras dónde te puede seguir la gente, redes sociales, en dónde pueden ver más de tus trabajos, porque por ahí también sé que has trabajado en otras producciones. Platícanos. Sí, bueno, en la página de internet IMDB, que es Internet Movie Database, esa es la mejor forma de... Encontrar tu información. De ver mi trabajo. Y entonces también en Instagram, Gloria Laino. Ok. Y sí, así pueden seguirme y ver lo que estoy haciendo y lo que he hecho. Ahora te pregunto, ahorita ya me llamó la atención y fíjate que siempre trato de no perder como que esa adicción cuando viene un invitado mío. ¿Es Gloria Laino entonces la manera correcta? Es Laino. Porque yo te decía Laino, ¿verdad? Sí, sí, estoy acostumbrada, de hecho que es un nombre, un apellido fácil, pero a la misma vez se complica. Claro, pero bueno, estamos muy contentos de haberte tenido aquí en Radio Latino Inc., en cabina. Te felicitamos por tu gran trabajo, por esos ejemplos que nos compartes. Y por supuesto estaremos aquí muy al pendiente de todo lo que estés haciendo en un futuro. Ay, gracias, un placer estar aquí. Gracias a ti, Gloria. Nosotros vamos a continuar con más música aquí en Mujeres y Yo. Vamos a dejarlo con más música. ¿Te gusta Buenavista Social Club? Oh, me encanta. Pues entonces vamos a escuchar esto que se llama Dos Gardenias. Y regreso con más aquí en Mujeres y Yo.